Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich A ver y yo Haceme, haceme En Youtube Coquilla en la papada Coquilla en la papada Vente al dedo No se ve No se ve Chicos Vamos a la primera noticia Colegio secundario Es hora de soltar Es hora de soltar Sirio a soltar No, sirio a soltar, no Pampita, estoy hablando de Pampita Que Pampita el otro día estuvo en el programa LAN Estuvo ahí, corococo, corococo Y una de esas, nada Trajo un tema vintage De hace 10, 11 años atrás Pero Pampita lo tenía atravesado Y quería soltarlo Sí o sí Entonces Pampito, como es, no Ángel de Brito Le hizo una pregunta Con qué actriz no volvería a trabajar Uy, qué pregunta Qué pregunta Una pregunta, chico Buscamure Una pregunta Que en el corte le dijo Te voy a preguntar esto Porque cómo se te va Andá pensando Andá pensando Qué me vas a contestar Y Pampita Dijo estas palabras Te voy a pedir nombres Y la corro a la China Esta pregunta Porque es obvio La China Suárez no ¿Hay alguna actriz que no trabajaría? Sí hay, una Una Es la que yo me imagino Sí ¿Por qué? ¿Por qué? No digan el nombre Por favor ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y quién va a ser? Porque me parece que no tuvo Códigos No tuvo empatía De mujer a mujer De mujer a mujer En ese momento Mírala No te lo esperabas de ella No Sí, me lo esperaba ¡Oh! ¡Ato rata! Pero eso no se hace Y la otra Esto no se hace No, no ¿La volviste a ver así cara a cara? Sí Y se lo dijiste, claro Todavía no Todavía no ¿Y cuando la viste qué pasó? ¿Qué pasó? No la vi tan cerca Todavía No la vi tan cerca No estamos hablando de Macedo No, Macedo ya la cagó a palo No, no, no Sí ¿Y a Isabel te la encontraste, no? Ah ¿Y? Sí Re bien Re bien Superado el sistema Viste que siempre te preguntan por la China Y nunca por Sí, claro No, re bien Por Isabel Pero a esa, a la otra la tenés acá Ay, no sé quién es la otra Ay, quién es la otra No, no, no No tienen nombres Son pasado, pasado, pasado Muy pasado Muy pasado Pero ahí que lo recuerda ese pasado Pero dijo todavía Todavía Todavía, ¿no? Si Pampita dice todavía que la está esperando ¡Ay! De cerca Sin testigos Y para encararle y decirle todo La va a ser feta Dios es muy sabio en esas cosas Te cruza en el momento que te tenés que cruzar Eso es verdad Así que yo voy a esperar Sabias palabras de Pamp Todos ahí saben quién es, ¿no? No Lo único que sabía era Ángel Y todas las demás tirando A ver quién es, quién es, quién es ¿Y quién es? Parece, bueno Volviendo al tema Macedo A Macedo la cagó a palo en Punta del Este ¿Cómo la cagó a palo? Le dijo a mi amor Se estaba haciendo la coqueta con el novio Corococo, corococo Se la agarró a las piñas ¿Un bife? Zeta ¿Quién a quién le pegó? Pampita Macedo Ah, de una Anda a agarrarte con algo que le pertenece a Pampita, mi amor Defiéndelo de ella A regañadiente Está muy bien Pero, ¿quién es? Bueno, la persona involucrada en este caso parecería Y vamos a darlo por confirmado porque No sé si por confirmado Porque en el año que pasó Fue en el 2012 Vicuña, Benjamín Vicuña Estaba grabando en ese momento Entre Caníbales Una novela ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Natalia Oreiro No No, pará, pará No, no Y ya en esa época salió en titulares Muchas revistas Pero lo negaron Lo negaron Y que no, que no Que no, que no pasó nada Tal vez bomba de humo Inesperado Y no pasó nada La verdad es que esta confirmación Natalia Oreiro Pero, pero este, este, este relato Esta, esta, este, este relato que hizo Pampita Da por cierto de que eso sí pasó No pasó nada Alegría, alegría, alegría No, no, no Fue así Vicuña estamos hablando Estamos hablando del señor Benjamín Vicuña Porque en esa novela había una pasión Había tanto, muchas escenas de sexo Había mucho, mucho Sexo Que a mí me pone colorada Qué difícil el trabajo del actor El actor que tiene que poner Qué difícil Porque vos te tenés que poner en bola con Nada menos que con Pampita Realmente es así Porque tenía que poner todo Para que una imagen Para que una escena sea seria Entonces, bueno Entonces, bueno ¿Qué querés que haga, mi amor? ¿A quién le fue? Tengo a Pampita montada arriba mío ¿Qué querés que haga? No te puedo dar un beso ¿Y a quién fueron a buscar por todo esto? A Benjamín Vicuña ¿Qué fingió de men? Fingió como que Yo no soy ¿De qué me estáis hablando? ¿De qué me estáis hablando? Y lo dice así Había una actriz con la que no trabajaría nunca Y todo apunta Afónico, Walter ¿Y a algunas ex compañeras del trabajo? No, no, no Primero Esa no ¿Cómo le dicen ustedes? Los enigmáticos Las cosas misteriosas Ella tiene una vida No, no es ningún ese Que va más allá de De la vida Digo Las diferencias que pueda tener O no Con una actriz Van mucho más allá De los diez años Que tuvo En pareja Me digo Me parece muy Autorreferente Creer que tiene que ver Con mi historia ¿Viste? No sé Me parece raro Que creer que le diga Bueno, bueno, bueno No te haces cargo de eso No es que sea por vos Que lo haya dicho O que no haya vuelto No Primero no lo ha visto No lo escuchó Anda No puedo hacer No me puedo hacer cargo De un enigmático De alguien Cuando no sé Digo ¿Se entiende? Sí No se puede hacer cargo No ningunea A los trabajadores del espectáculo Ningunea No me puedo hacer cargo De un enigmático Corocón Mi amor Yo no me puedo hacer cargo ¿Y a poco me puedo hacer cargo Yo ni tu ex Mujer de tupito suelto Con todas las mujeres Pero no te está hablando a vos Barbie No te está hablando a vos No, yo me siento Porque yo soy representante De todo lo que es La colonia artística De Chusma ¿Sos su delegada? Claro Me siento pésima Cuando alguien nos diga Y nos dice eso Es el pollo sobrero Nada, por favor Del Sichuan El sindicato de Chumas Argentinos Ese mismo Pero escúchame huevón ¿Qué? Él se está defendiendo De algo que le están Él dijo Yo no tengo nada que ver Lo habrá hablado por otro Pampita es una señora independiente Está bien Más o menos así Bueno Dije en un momento Bueno El espectáculo en sí Dijo Vamos a sacar personas De las que pudieron Haber estado Con Vicuña Entonces cayó en esto Romina Gaitani Romina Gaitani Le fueron a preguntar A ver qué pasó Y nos contestó esto Yo hablé con ella Hace un montón de años Muy bien Justamente Se recordó esa charla A ver Sí, muy bien Charlamos Cuando ella tuvo alguna duda Yo me ofrecí a hablar con ella Me acuerdo que hablábamos Largo y tendido por teléfono ¿Y se aclaró todo? Sí, claro Por supuesto De hecho Sí De hecho tenemos amigas en común Y hice una nota con ella Creo en plena pandemia Saliendo de la pandemia Una cosa así Muy bien No sé qué le habrá pasado Pero bueno Espero que lo solucione No seríamos No, no, no Era para aclarar eso Espero que Natalia tampoco Bueno, espero que nadie tampoco Qué sé yo, no sé No tengo ni idea No, no, no Re, re Tampoco somos amigas Sí, hace años Así fueron las cosas O sea, no Yo no tengo nada que ver Ya hay una menos Ahora, decime una cosa Veo que Pampita se tiene que sentar Con la guía de teléfono Y entrar a llamar chicas Yo creo que sí Mi cuña no dejó a nadie No dejó nada, nada ¿Cómo vos, Carlos? En tu buenos tiempos En tu buenos tiempos Yo te agradezco Que comías muchísimo Te agradezco Ahora, te quiero decir algo Bárbara En algún momento va a salir ¿Llamó a alguien? Pampita va a decir No, no llamó a nadie Pero te quiero decir que Es fulero el trabajo este De tu sindicato Porque Natalia Oreiro está en pareja Natalia Oreiro tiene un hijo Natalia Oreiro Y una pareja muy fuerte Natalia Oreiro Andate a la concha de tu madre Natalia Oreiro es mujer Y tiene sensaciones Como toda mujer Como toda mujer Yo me entrego el amor Sin medidas Y no Sin nada Que me pare Bueno El tema es Que mis colegas Del ambiente Yo me dieron sus detalles Entre otras de las cosas Que dijeron Hablaron del inodoro De Natalia Oreiro Perdón Que había confirmado ¿Cómo? Que había confirmado ¿Están con pocas noticias? No Está divino Sí, puede ser ¿Qué hubo un informe Del inodoro? Del inodoro En ese momento Que habría confirmado Que habría confirmado La afer con Benjamín Vicuña Y dijo Dijeron Encontraron papelis Y preservativos Atascados en las tuberías Esa prueba Habría puesto al descubierto El afer No, no, no Mandan un notero plomero Después mi colega Nancy Duré Dijo Adentro del estudio Era una relación Que todo el mundo conocía Después completó diciendo Decían que iban de la mano Los dos Tanto Oreiro Como ella Otro Otro Los propios productores Contaban que ellos Pedían más horas En el motorhome También cuando hacían exteriores Cerró mi amiga Mi colega Paula Varela Con todo esto Sobre todo este Afer Y también Agregó Mi colega Maite Peñoniori Dijo en un momento ¿Cómo se llama? Peñoniori Maite Peñoniori En ese momento Se llegó a contar Que el marido De Natalia Había ido A buscarla A una de las grabaciones Muy Muy Enojado Claro El mismo O sea Todo esto Es un escándalo Y ella Natalia Oreiro En su momento Dijo estas palabras Lo más importante Es lo que pasa De las puertas Para dentro De tu casa Yo siempre fui Muy respetuosa Y cuidadosa Con eso Voy tranquila La vida Dijo Natalia Oreiro Vamos a ver Cómo se va desarrollando Cómo Qué va pasando Con todo esto Que no se desarrolle Más Con esta barrabasada Y a partir de que Fueron a rascar Algo tan viejo Pampita Pero de afuera Imaginate Pampita Va y dice No dice quién es La Sabes qué Como locas Como locas Ahora chicos Investigaron el inodoro Eso ya es Yo no Yo no tuve que entrar acá Porque Entran a la casa Y le desarman el inodoro No al motorjón Al motorjón Al motorjón Tinelli 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 se tiñó el pelo Y ya hizo Tu amigo Tinelli Se tiñó el pelo Se hizo un color blanco Nuevo color Lo lució en las redes sociales En su Instagram Estaba chocho Con su pelo cana Bueno ¿Por qué? Porque se fue Hace ayer No antes Ayer sacó las fotos Con el todo El elenco Que va a participar De el bailando Por un sueño 2022 2022 23 Ya estoy como estúpida Ya estoy perdida Bueno fue Moria Moria se puso un vestido Que era toda una pluma rosa Ángel Debrito Pampito Molpolino Todos El jurado estaba ahí Los participantes Que te nombro a los más conocidos Porque los demás No te conozco ni uno Flor Viña Lourdes Sánchez De charlo caniche De nuevas caras Después todo lo que se viene Todo muy coqueto Pero bueno Le hicieron Moria Estuvo Le fueron a hacer una nota Y estuvo súper filosa Con esa ropa Que era como que se había tirado Un gallinero De Un gallinero gay Todo rosa Un gallinero Terrible Color Barbie Muy Barbie Ella quiso ser Barbie Feliz cumpleaños a Moria Que ayer fue el cumpleaños Del agua Feliz cumpleaños Mi amor Bueno fue filosa Al referirse de la suba Del dólar blue Le preguntaron sobre todo Del dólar blue Dice que estaba sorprendida Con el resultado De las elecciones Y bueno Y habló Y habló Y habló Del dólar ¿Qué más habló? Habló de muchas cosas Pero mejor la escuchamos a Moria Y no me fijo en Milay Yo me fijo en lo que En el actual ¿No te atrae? No, no es porque no me atraiga No me fijo en el adversario Para mí No es O sea No es algo en que yo me fijo Yo no pongo mi energía Yo pongo Si pongo mi energía Es en Sergio Massa Que es el actual Ministro de Economía De Finanza De Hacienda De Relaciones Lo votaste Vas por él Claro O sea Creo en él Por todo el trabajo Que está haciendo Más allá De todo Tres vueltas al mundo Para conseguir guita Después de pandemia Covid Más cosas no pudieron pasar Sequía Bueno, entonces hay que hacer Un gran trabajo ¿No ves el dólar explotado? A ver qué dice No me fijo en el dólar Mi amor Porque yo no compro el dólar Todos los que tenés, ¿no? No, no, no Y bueno, por eso Me gusta que esté explotado Así si tengo que pagar cosas Cambio mejor Así a mí me sirve Mañana tengo que pagar Una cuota difícil Entonces cambio en el dólar No, Moria No, Moria Por el contrario Mucho viste que Lali dijo Te preguntaba No sé qué Vos venís de hacer el tema Con ella La putearon En todos los sitios Me parece un horror Me parece que atrasa Y me parece que los pocos Que la putearon Ni le llegan Al mínimo pendejo Que tenga sin depilar Al Alie Espósito Que tiene millones Y millones Y es una mina Que no tiene padrinazgo Que la revienta En todos lados Y realmente Que la recontra succione Y para eso hicimos ¿Quiénes son? El tema para los haters Lo acabamos de hacer El 26 de julio Me encanta Qué linda Moria ya revitó Todas las historias Subió historias De todas las personas Hasta subí yo una Con ella Que nos sacamos una foto Pero subió Cuando llegó a su casa La esperaba Sofía Gala Con una torta Y toda la familia Galmarín y todos En el ambiente Y Moria bailando ¿Se dice la edad? ¿Qué? 77 cumple Y no lo dice No lo digo yo No lo digo yo Lo dice ella Bueno a vos también te atacan Porque dicen que sos Un tipo bancado El sobrado Antes me decían de la Corpo Ahora te dicen de juntos A vos te veo que te putean Hasta en Esperanto Y vos contestás Yo no contesto Tenés la gimnasia El bailando Que te putean todos los días Por todas las cosas Además ahora cuando empezás Sí, a mí Yo no me llegan Ninguna puteada Porque no sé quiénes son No me engancho Ni con lo bueno Ni con lo malo No ¿Llegó algún regalo de cumple? Todavía nada Todavía nada Porque bueno ¿Te gustan los cumpleaños? Sí me gustan Porque quiero decir Que sigo viva Y me gusta crecer ¿A quién le contestaste El otro día con la edad? Ya tengo Cumplo 77 No me acuerdo Un poco memorioso ¿A quién me contestaste en tuito? Ah, no me acuerdo Que cumplo 77 A vos Estamos ganados Por Dios ¿A quién? A vos A vos Me gustó el ejército Me dijiste Ah no, yo soy fan del ejército Pero soy fan de Hija de un milico Campo de Mayo Imagínate tú No, te dije el ejército Me suena ejército Porque no, no No para devaluarlos Porque lamentablemente Está devaluado el ejército Ahora está empezando A no estar tan devaluado Pero te quiero decir No como devaluarlos Sino que Me pareció fuerte Que vos lo pusieras A tus chicas El ejército delante El ejército delante Ah, el ejército delante Son los que nos siguen En las redes Ah, el ejército delante Yo creía que eran las chicas Esa mafia delante Ah, no Yo creía que eran las chicas Digo, ponerlas como heroínas De San Martín Son terroristas Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Tan hidratadas las pussis esas Tan hidratadas las pussis Porque son muy secas Algunas Muy hidratadas Concha seca Concha Porque yo Yo no es que sea mala Pero Moria Me parece que se refirió Porque la que estaba La que estaba medio cruzada Últimamente Con Janela Torre Concha seca Y entonces dijo Concha seca Porque Ahí viene la concha seca Porque dijo Hay muchas conchas secas Algunas Dijo O sea Después Ah, ja, ja, ja Ah, ja, ja Y todas Janela Torre Estamos bien hidratadas Bien mojadas Todas ahí De dar una playa de Andarbola Porque era una nota de Ángel Con Moria Bueno, les traje todas estas notas De Un montón Un montón Un montón Picante Pero como están En YouTube Están participando Como locas Como locas